Si quieres evitar problemas legales como le pasó a Bad Bunny, Rima y Joel haciendo samples, necesitas ver este video. Cuando ocurren estas cosas que se utiliza una composición o una grabación de sonido sin previo aviso o previo permiso de parte de la persona que dueña, lo que ocurre es que te puedes meter en problemas legales. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Número uno, entender que una cosa es un sample y otra cosa es una interpolación o un replay. Si vas a utilizar samples, asegúrate de pedir permiso al dueño de la grabación y el dueño de la composición se aplica. La manera más fácil de evitar problemas es pagando licencias o pagando acceso a unas librerías de sonido que las puedes utilizar en tus grabaciones sin problema. Y la otra parte es cuando hacemos replays o interpolaciones. Nos gusta ese sonido, nos gusta cómo suena, lo vamos a recrear en el estudio sin utilizar ese archivo específico y la parte a quien tengo que pedir el permiso es al dueño de la composición o su editora.